Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer un lombricero Hay que tener primero dos baldes, dos tachos de esto de pintura Uno, libre de agujeros Que va a ser la base Vamos a ver todo el líquido que queda Esto lo que va a hacer es acumular todo el líquido Que dejan las lombrices cuando hacen el humus Todo el líquido que filtra va a ir a parar acá Y esto es muy bueno para las plantas Así como el humus que genera con la misma tierra Y con la comida que van comiendo Acá les vamos a mostrar el tacho de arriba Todo agujereado Agarré la máquina de agujerear Le di bastante Así que agujeros por todos lados Y acá lo que hice, para que no se vayan a las lombrices para abajo Es cortar esto Con una pequeña rejita Cortar para hacer una base Vamos a ponerla acá Mostrame acá ¿Ven? Entonces con esto las lombrices no pueden filtrarse para abajo Una vez que ponemos eso Ya podemos poner la tierra y las lombrices Ahora de a poquito para no lastimar las lombrices Vamos a ponerle la tierra También se puede rellenar Con un poco de papel abajo A serrín Yo en este caso, bueno No tenía serrín Entonces con la reja yo creo que ya está Porque no van a pasar las lombrices para abajo Y van a quedar trabaditas ahí Y el agua va a filtrar igual Vamos a poner acá Que también tenemos más lombrices Bueno Vamos a taparlas un poco Igual Solas se van a filtrar y se van a meter para adentro Esto va a ir calzado acá Y esto va a usar de tope Esto mismo hace de tope Y llega hasta acá De toda esta parte Puede quedar con líquido Bueno Después acá arriba Para que no entren las moscas Bichos Porque me ha pasado en otro que intenté hacer Que se llenaba de moscas Y plantaban los huevos Y hacía un desastre Así que Mostrá acá bien como está hecho esto Le puse una soba elástica Un cabito elástico O en la rejilla también arriba Esto para alimentarla Lo sacamos Descargamos un poquito Por un costado Le ponemos Comida Que puede ser Cáscara de huevo Todo lo que no sea cítrico Y que no tenga tampoco grasa Carne para que no se llene de bichos Se le puede poner hierba Que eso también lo que hace Es humedecerla Si no hay que cada tanto Mojarla muy poco Para que esté un poco húmeda Cáscara de banana Cáscara de huevo No sé si ya lo dije Y de cualquier otra fruta Que no sea cítrico No sea limón Naranja Nada de eso Cuando ya las lombrices Hayan Digamos transformado Toda la La tierra En humus Lo que podemos hacer Es agarrar otro tacho Le hacemos agujero Más grande Que lo que hice en este caso Y se pone acá arriba Y la comida Se empieza a poner acá Entonces Al poner acá la comida Con un poco de tierra tapada Para que se llene el bicho Las lombrices Van a subir solas Van a subir a comer Y bueno Cuando lo suba Ya esta parte Va a quedar libre El lombriz Y ahí intercambiamos El tacho Vamos a tener el humus Acá Acá nos va a quedar Todo el líquido Para tirar también Las plantas Y empezamos a usar Este tacho Y así se va renovando Y se va usando Todo eso Para el humus Para la planta Que es muy bueno también Y bueno Esto fue todo Y bueno Aprovechamos Para ir a pescar También con la lombriz Y para ayudar A iniciar las plantas Espero les haya servido Gracias a todos No te olvides de darle like Suscribirte a Ciclipesca Y activar la campanita Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!